hola y ahora nos venimos aquí para la posa miren sentía mucho calor y pues decidimos venirnos para acá porque no nos cae nada mal pues un chapuzón obviamente y estamos está bien rica bien heladita y miren el lugar como está aquí nos queda cerca de la casa y pues aprovechamos para venir y disfrutar y nos vinimos a bañar porque este calor está demasiado fuerte y miren trajimos frutita traía unas cuantas naranjas pero ya nos comimos varios a disfrutar de esta rica bañada o sea no es que haya como que demasiada agua porque antes si se llenaba todo esto miren era tan bonito y me imagino que muchos de los que van a ver este vídeo pues si son de aquí se van a acordar yo no sé ahora tengo demasiado calor y pues que el día ha estado bien soleado y pues decidimos venirnos a bañar miren está como que un poquitito ahí me cubre los pies pero ya que esta cascadita le caiga en la espalda en la cabeza se siente súper relajante así que ya me comí las naranjas después nos vamos a terminar esto y para mientras voy a ver si me siento aquí para refrescarme un rato y pues irnos luego después de una buena dañadita aquí que mejor que una agua refrescante heladita o sea no es que esté helada a comparación de otros lugares pero si se siente así que el bebé y yo vamos a disfrutar mucho esta bañada vamos a poner esto por aquí y le voy a poner en cámara rápida cómo nos bañamos nosotros dos bueno aquí está mi esposo también pero ahorita está haciendo unas cosas de trabajo así que nos metemos a mí me encanta venir a las pozas porque uno se baña con agua más natural pues se sabe y también se nota el cambio pues así que esta agua está buenísima se sentía como heladito cuando me metí a la primera pero no ya el cuerpo se va ambientando y está súper chivo aquí la verdad es que un poquito más expandido y que una buena posa pero es que hay unos murciélagos ahí que a mí me dan muchísimo miedo y no me había fijado cuando les enseñé al principio que hay un montón colgados me dan miedo porque de repente salen y un hombre y se le pide a uno en el pelo no miren miren como está ahí hay unos cuantos que se están meciendo ahorita porque quizás está en calor también entonces aquí en esta posa en la que estamos es un puente que está en la calle así de que todos pasan y lo pueden ver a uno más fácilmente pero como nos queda cerquita entonces nos vamos a ir a bañar porque queríamos venir a un agua como más natural sin cloro ni nada de eso así que por eso estamos aquí creo que ahora sí va a ir siendo momento de comernos algo algo de fruta porque también el agua no le da es hambre es que yo creo que una piña, ¿vos lo querés? mmm bien una piña la vamos a comer que está súper ruchita piña, naranja, todo amarillo mmm wow bien dulcita bueno una naranja, ahí está y son dos ahí bueno también bueno, no pensamos estos churros no porque no nos sumamos a comer casi ni coca coca de vez en cuando así que mejor una fruta que nos va a caer mejor bueno con la naranja que no va a caer mejor que nos va a caer mejor este churros es que lo podemos ver que nos va a caer mejor Están bien dulcitas y bien jugositas. Esta vitamina C nos cae de maravilla. Es super lindo. Lo bueno es que le encantan las frutas, como a la mamá. Aquí no sé, díganme ustedes si se comen como la pulpita que queda de la naranja. Porque nosotros a veces, bueno yo a veces acostumbro a hacerlo porque es como que le queda un poquitito de juguito. Y los pedacitos, o sea, se siente rico en el paladar. Así que yo me estaba comiendo la pulpa de la naranja y pues se sentía bien. Así que así disfrutamos nosotros estos días así. Pues cuando se puede y cuando no, pues nos toca trabajar. Porque sí, a veces salimos y pues hay días que nos tocan bien pesado. Y pues ni modo, ahora se pudo y no se va a desaprovechar la oportunidad. Hemos terminado todas las frutas, miren. Entonces nosotros nos queda el humedito. Y ahora la piña y las naranjas se fueron. Pero miren qué lindo está aquí. Aprecien lo lindo que se ve todo. Una media hora. Ya disfrutamos. Bueno, me relajé, nos relajamos. Y ya bien bañadito. Vamos a ir para la casa ya. Entonces sentí que perdí la como, ¿cómo le digo? Como bien relajada. Hasta me siento como mareada. Pero se va feliz. Feliz de haber disfrutado. El agua como lo relaja a uno. Y lo hace sentir bien. La verdad es que bañarse en una quebradita, en un río, lo que sea. O sea, a uno le cambia el momento y la perspectiva a veces del día. Pues, porque así disfruta uno. Puede ser en familia. Incluso hasta uno solo. Pero solo siento que no. Porque da como un cosito estar en medio de la naturaleza. Y por cualquier cosa. Así que nos vamos. Y así estuvo nuestro día. Uno de los días no tan comunes, tan normales. Que se vengan a hacer. Pero, así disfrutamos el fin de semana ahora. Porque ya la semana ya estaba muy cansada. Y ya meritaba que nos dieran un descansito los tres. Así que nos vemos.